y ahora sí hola hola muy buenas a todos estamos aquí en un vídeo más para mi canal y como ya veis hoy estamos en class of clans, bueno class of clanes porque me lo ha puesto hace el rado por pack done y hangry shark así era como se llamaba el segundo juego es verdad no me acordaba tío esto no carga esto no carga copi copi sacame el pep copi copic copi 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 o lo que estamos aquí en un vídeo más para mi canal y como ya veis estamos en class of clanes y hungry shark vale sacame el pep tenemos que vaya vale hola hola estamos aquí en un vídeo más para mi canal y tercero intentando hacer lo que llevo haciendo todos los días pero lo que llevo haciendo lo que lo que suelo hacer o sea un directo y ahora de repente no y espero que sean las dos cosas y no solo uno y como veis pues estaba mejorando cosas y mejorando todo y bueno pues vamos a echar un par de batallas rapiditas les voy a echar listo y cuando termine esta batalla hablamos y eso que se nos parla viendo el móvil bastante no se va a preocuparse hasta que haga cualquier cosa y leemos aquí el rayito ahora volvemos y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. No, no me he dejado, creo. Pero bueno, intentaré salir del directo, dejar de grabar, vamos. Y, oh, es verdad, tenía que mejorar esto después de mejorar, pero es que necesito los cuarteles porque es que son dos minutos y pico esperando a que se me entrenen. Vale, a ver. Creo que... 4, 5... Oh, no, 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 no. Entrenamiento rápido, vale. Vamos a entrenar... ¿Vosotros a cuál entrenaríais? El increíble es bueno. Es bueno, no os voy a... El increíble, tío, o sea, es que es buenísimo, tío. Vale, vamos a mirar ahora por aquí. Porque, a ver, creo que todavía no me he unido a ningún clan. Y si alguno tenéis un clan, imitadme, porque salí de un clan y, pues, no, 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 y bueno. Aquí, venga, vámonos. Anda, y no me acordaba. Tengo este en el que no tengo nada. Y, bueno, por el momento voy a poner aquí estos. Pues entonces vamos a volver a la aldea normal, ¿no? Y hacemos aquí una pasta, ¿o? Vale, bien, vamos bien. Vamos sobrados de oro, sobre todo. Yo otra cosa no, pero de oro... Vamos sobradísimos. Tío, es que no sé qué diferencia hay entre esto y esto. O sea, lo único que le veo es una cosa. Creo esto, esto de aquí, las bombitas en uno. Bueno, ¿y quién lo está viendo? Solo por saber, seguro que es el de siempre. Las bombitas las cambian por otra cosa, pero exactamente no sé cómo se llama esa otra cosa. Tío, es que estos tienen muros de oro, ¿veis? Y yo les tengo de la tierra, de barro, de la roca. Vale, fácil, sencillo y para toda la familia. Diréis, Félix, eres un ratillo. Estás haciendo trampas. No hago trampas, hago lo que haría todo el mundo. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Salís por aquí y conquistáis el mundo. Y salís vosotros a acompañar a mis amigos, los gigantes. Los gigantes. Vale, o sea, aquí ataca el ayuntamiento. Pero también consigo oro y gemas, que es lo que más necesito. Madre mía. O sea, que mancada. Fail, fail. It's Félix Gar. It's Félix Gar. He's with you. Antes me parecía, magos, sois los mejores. Vais a destrozar el mundo. No. No, los magos son malos. Son mala people. Son, bueno, son cosas, ¿vale? Pero son normalitos, ¿sabes? O sea, yo antes creía que los magos eran los mejores de Clash of Clans. Y les pedía y pedía magics. Y tal, porque estaba en un clan inglés antes, ¿vale? Antes de quedarme sin clan. Y, bueno, me los donaban porque creo que eran tíos a los que les sobraban los magos. Y les tenían de tiempo de producción dos millones de segundos. Pero la verdad es que no. Al final los tienes y es como... Vale, sí son buenos, pero no son lo mejor, ¿sabes? O sea, que tan bastante cuando eres un nivel bajo. O sea, estás en una liga bastante baja. Pero en cuanto vas subiendo, pues... Ah, no, un comentario. Pero en cuanto vas subiendo, pues... Va siendo peor. Y... La verdad es que eso, pues al fin y al cabo, no te merece la pena. Vale, ahí... Está bastante bien tener bastantes arqueras y bastantes magos. Porque al fin y al cabo es lo que más ataca. O sea, lo que más ataque tiene. Y lo que más, pues... O sea, imagínate que tienes un mortero. Y para atacarle de lejos, pues te viene mejor. O sea, a ver... Hay cosas mejores para atacar de lejos. Pero está bastante bien, ¿sabes? O sea... Y bueno, bueno. Primera batalla ganada. Pon tres estrellas de lo que va a ser la última. Porque si no tendría que estar esperando. Voy a mirar el comentario. Y a lo mejor lo dejo por ahí. Porque tengo yo también. Pues voy a regreso. Probablemente. Y como veis, pues tengo un ejercito sobre todo de bárbaros. ¿Vale? Y ahora veréis el por qué. Quieres algunos. El por qué de esta kit de la resucción. Pues mirad. Esto destruye el machacadero de cabeza ese raro. Y... ¿Por dónde no está el machacadero de cabeza ese raro? Le llamo así, ¿vale? Si hay algún problema. Le mando a los barbaritos estos. Pues que son bastante efectivos. Y que espero que no les mate el quebradero este de cabeza. Vale, o sea, es tonto el tío. Tiene ahí mazo. Vergas. O sea, pesca. La pescada tiene todo ahí. Ahí, venga, vamos. Ya está destrozado eso. Pero me ha matado a muchos bárbaros. Claro, porque ahí... ¿Veis por qué es lo que tengo tantos bárbaros? Y arqueras. Las arqueras me sirven para matar a eso. Por eso también uso arqueras en mi aldea normal. ¿Sabes? Porque... Es bastante eficaz y... Y bueno, pues... Creo que... Nada, lo voy a dejar en 5 segundos en cuanto termine esta batalla. Vemos victoria. Bueno, lo vamos a dejar por aquí y volvemos mañana. Mañana con más. No, no, no. No, no. No, no. 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 Gracias.